Se transmitió que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo Gente, hagan buenas obras tanto como puedan Porque Allah no se cansa de recompensarlos hasta que ustedes se cansen Las obras más amadas para Allah subhanahu wa ta'ala Es la que la persona se mantiene firme aunque sea pequeña El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nos deja claro en su sunna, en su transmisión Que Allah subhanahu wa ta'ala no se cansa de recompensar por las buenas acciones Mientras que nosotros no nos cansemos de llevarlas a cabo También nos dice que lo mejor es ser constantes en nuestras buenas acciones Y que aunque sea una pequeña acción es mejor hacer poco pero constante Que no hacer mucho pero una única vez Para poner un ejemplo práctico de este hadith Hablaremos del ayuno al igual que podría haber hablado del salat Una persona que es constante en su ayuno y que ayuna cada mes durante los tres días blancos Hace un pequeño gesto que no le conlleva mucho esfuerzo Pero que subhanallah le está acercando a Allah subhanahu wa ta'ala Le está facilitando el ayuno de ramadán Y le está acercando a querer cumplir con otros pilares Y este ejemplo se aplica igual a una persona con el salat Es mejor estar cumplir únicamente con los cinco rezos diarios Aunque no se haga ninguno más voluntario Pero ser constantes y hacer esos cinco rezos diarios obligatorios Porque así podemos llegar también A acercarnos a los rezos voluntarios ¿Cómo ponemos en práctica día a día El consejo de los pequeños gestos? A veces los padres y madres tenemos una tendencia a querer que nuestros hijos e hijas Cumplan con todos los pilares del islam O a exigirles demasiado en un principio Queremos que cumplan con sus cinco salat una vez que llegan a los seis o los siete años Intentamos que ayunen días enteros de ramadán Pero a veces lo que tenemos que intentar es que ellos tengan pequeños gestos En un principio para un niño o para una niña puede ser muy costoso rezar cinco veces al día Puede ser algo que se le haga inmenso y muy difícil de llevar a cabo En un principio podemos pedirle al niño o a la niña que rece únicamente una o dos veces al día En el rezo del mediodía o en el rezo de la tarde Que son horas a las que ellos suelen estar despiertos Y que tienen un tiempo para dedicar al salat Si conseguimos que poco a poco cumplan con esa constancia de rezar una única vez al día Estaremos haciendo que Inshallah se acerquen a cumplir con sus cinco oraciones obligatorias Y poco a poco amen también las voluntarias De cara a ramadán es interesante que nuestros niños Adquieran el hábito de ayunar aunque sea unas pocas horas Que comprendan la importancia de ese ayuno Y poco a poco con ese hábito y esa costumbre que irán adquiriendo a lo largo de los días Estaremos facilitando que ellos mismos en un momento dado nos digan Quiero ayunar un día completo Y este consejo de los pequeños gestos lo podemos extrapolar a cualquier ámbito de nuestra vida en el día a día No podemos pedirle a nuestros hijos o a nuestras hijas Que tengan la habitación limpia y recogida siempre Si no han empezado por un pequeño gesto Podemos pedirles que a diario cuando se quiten la ropa la lleven al cesto de la ropa sucia O podemos animarlos para que cada mañana al despertar hagan su cama Con una pequeña acción Simplemente con esta pequeña acción estaremos intentando Que poco a poco se impliquen más en las tareas del hogar En resumen lo importante no es querer conseguir mucho el primer día Sino ir haciendo pequeños gestos que nos vayan acercando a ese objetivo que tenemos Tanto con Allah como en nuestra propia vida y en nuestro día a día Pequeños gestos que nos acerquen a cumplir con las tareas del hogar Pequeños gestos que nos acerquen al estudio Pequeños gestos que nos acerquen a estar en contacto con Allah mediante el rezo Mediante el ayuno, mediante la lectura y la comprensión del Corán Esas pequeñas cosas que a veces pasamos por alto O que creemos que no son suficientes y les exigimos demasiado Y que esa exigencia puede ser contraproducente Puesto que si el niño o la niña se agobia Al final lo que no hace es nada Y no es eso lo que nos interesa Sino que lo que queremos es que poco a poco se acerquen al objetivo Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh